Música Entiendo el flow, mi mente voló Tu gata llamo, quiere castigo Entiendo el flow, mi mente voló Tu gata llamo, quiere castigo Entiendo el flow, mi mente voló Tu gata llamo, quiere castigo Entiendo el flow, mi mente voló Tu gata llamo, quiere castigo Me modela en tanga, usa retro en sus pies Lubricado el culo, me chinga y se va el estés Dice que si muero, no habrá quien me reemplace En el cielo o el infierno, donde sea yo te daré Adicta a mi verga, la boca se la explote Ja 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 Enciendo el blunt, mi mente voló, tu gata llamó, quiere castigo Yo estoy al día, no importa lo que digan, muchas putas tendré, y todas serán mías Yo tengo el poder, billetes de cien, siempre con el gang, prendemos también Yo quiero putas, y muchas rutas, los kilos hacer, que les vaya bien Enciendo el blunt, mi mente voló, tu gata llamó, quiere castigo Enciendo el blunt, mi mente voló, tu gata llamó, quiere castigo Enciendo el blunt, mi mente voló, tu gata llamó, quiere castigo Enciendo el blunt, mi mente voló, tu gata llamó, quiere castigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.